Un grupo de tres actores, tras una gira por Suramérica, decidió crear su propia casa de títeres aquí, en la ciudad de Santiago de Cali, orientando su trabajo en la creación, formación, investigación y difusión titiritera. Bienvenidas a la Casa de los Títeres. Muchas gracias. Su público principal son los niños. Para ello, brindan funciones en colegios oficiales y privados, además de ofrecer con su teatro rodante la oportunidad a sectores menos favorecidos de disfrutar de esta maravillosa experiencia. La Casa de los Títeres es el lugar donde las cuerdas y objetos cobran vida, donde la imaginación vuela y todos, sin excepción alguna, son niños. Nos encontramos con Gerardo Potes, uno de los fundadores del lugar. Gerardo, bienvenido. Cuéntenos, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor aporte que le hace la Casa de los Títeres a la población caleña? Uy, mucho, porque de alguna manera el arte no solamente tiene un propósito imaginativo de generar, de avivar la sensibilidad en el ser humano, sino también educarlo, y generar también una mirada de él hacia su realidad, que normalmente el arte es lo que es ese, la exaltación de la realidad. Las orejitas del pícaro tío conejo, el cangrejito volador y el cuento cuantero son algunas de las tantas funciones con las que los caleños se han deleitado. Este lugar, en donde los muñecos cobran vida y las risas y el color se vuelve uno, es la oportunidad perfecta para que un adulto vuelva a ser niño, y un niño aprenda mientras se transporta a un mundo de fantasías. Mientras hacemos el recorrido, don Gerardo, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Cuándo comienza el amor por los títeres? Yo soy un caleño, hijo de Palmirano y de una mujer de Nariño, Pastusa. Yo nací en Cali en el año de 1955, en un barrio popular de Cali, en el barrio 20 de Julio, allí me crié. Un barrio muy rico porque la mayoría de mis amigos son artistas, allí generó como un nicho de creadores muy interesante. Yo pienso que además los primeros títeres los hice allí, porque hacíamos cometas con figuras humanas, hacíamos también muñecos con palitos y jugábamos, e inocentemente estábamos haciendo títeres, pero los había hecho, creo que esos fueron mis primeros títeres, y además también esculturas de barro, que también los títeres son esculturas en movimiento. O sea que Gerardo Potes es un caleño que es formado en la Escuela de Teatro del Instituto Popular de Cultura y que en el año de 1982 decide especializarse en los títeres después de viajar con un grupo de teatro en Centroamérica y en Costa Rica descubrí, descubrimos a un personaje argentino era el maestro Enrique Acuña, vimos su espectáculo, su proyecto y eso nos dimensionó lo que son los títeres y lo que se podía hacer con los títeres y lo que significan los títeres para la sociedad. La Casa de Títeres tiene como visión el formar una escuela profesional de titiriteros, en donde este oficio tan complejo y poco apreciado tenga el valor que se merece. Es hora de que hables sin tapujos, sin presiones sociales y olvidando el que dirán. Es hora de que hables sin censura. Cuando estaba en el colegio, pues me acuerdan cuando pertenecía al grupo de teatro. Cuando era pequeño, mi mamá me regaló un títer del chavo. Tengo un amigo que está haciendo una adaptación del Fausto con títeres. Por televisión no más. Pequeñitos que los veía en el colegio o en el jardín. Solo cuando chiquita. Desde la infancia, porque pues igualmente uno se emociona el resto con los títeres, ¿no? No me acuerdo. Súper chévere, ahora es más chévere el mundo de los títeres. Utilizaba las medias, les pegaba ojitos, así fictis, y empezaba a hablar y le hablaba a mi mamá con ellos. Síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda que artes como el teatro y los títeres hacen posible el soñar y el sonreír. Ahora, permite que entre cuerdas, marionetas y títeres tu imaginación sea libre. Porque el arte titiritero también es cultura. ¡Adiós! ¡Yo vivo aquí! ¡No, mentiras! ¡Yo vivo por aquí! ¡Chao! Un producto GESCOM